Música 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 Si me estás sintiendo que algo me pasa Y me atormento y me quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si no más me encuentras aquí Música Sabes que me miras mi tristeza No me haces propensación Necesito que esconder tus pies Que conmigo me siento mejor Música 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 Hasta morir Conquista Alex! Un aplauso! Un aplauso! Un aplauso! Hey!